¡Se almoró la pampa! ¡El zorro no tiene miedo! ¡Promo, plomo, plomo, plomo! ¡Promo, coño! ¡El zorro no tiene miedo! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Qué vamos! Bien, señores, nos encontramos frente a frente al hospital Doctor Antonio Musa. Se nos une el comandante Camaño. Ahí sí hay pampara, papá. ¡Oh, fresco! Me están llegando todos. Tenemos un operativo montado frente a frente al hospital Doctor Antonio Musa. El zorro te informa, el que nadie le cuenta. Vamos a compartir esta transmisión. Que hoy sí es verdad que hay pampara, manito. Hoy sí es verdad que hay pampara. Andamos con los miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Mayor Núñez. Vamos a ver, tenemos un ciudadano aquí, el cual ha sido detenido. ¡Mira, pero ni Rafa Pese! ¡Ni Rafa Pese! ¡Perdona el toque de queda! Bueno, señores, hay pampara, hay pampara. Vamos para la calle, el zorro te informa. ¡Ay, papá! Vamos a compartir esta transmisión, señores, porque hoy arrancamos. Hoy arrancamos, el Mayor Núñez dijo, prendan los motores, que nos fuimos. Vamos a peinar San Pedro de Macorí. Hoy el que esté en la calle, no estamos en cuento ni bulla. Andamos rompiendo bocas, partiendo cotillas, arrancando gente. Todo el que se reveló tiene problemas. Problemas, porque es que ya esto tiene cuántos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Y se le está diciendo a la gente que no se haga para la calle. Y entonces tú lo ves yo mismo con los videos. Dice, mira, está el barrio. Vamos a ver si es verdad que el gas, pero la gasolina, el zorro te informa, prendiendo la pampara, no ando con patrulla camoja. La patrulla mía tiene que tirar gente por los aires. Las policías son decentes, yo no voy a hacer eso. La pampara la estoy prendiendo yo, tú sabes, Georgina. Vamos arriba. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es con el comandante Núñez que andamos, manito. Tú el que está en la calle hoy, la macó la soga con todos los dientes. Vamos arriba. El zorro te informa, el que prende la pampara. Mira, 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 esos dos parigüayos andan transmitiendo también, mira. Y un el noticia y el otro el chimarucho, el chimarito, que él se cree que va en el chado blanco y que él se parece a chado, señores, esto es grande y nadie quiere un pedazo. Hay padres celestiales. Señores, vamos a prender la pampara para darle a compartir esa transmisión, que si no me llega al viaje de gente temprano, yo me voy para mi casa, que yo no estoy mueca. Usted me dice si la van a compartir o no la van a compartir. Vamos arriba. Allá van ellos. Allá van ellos. Al dios me dicen, ven pampara. Esto es lo que más sucede cuando el zorro te informa. Sale a la calle. El genario le encuentra. Este es el club, pero no de la vega. Es de San Pedro, con el zorro, de forma. Soy un niño, así no se dice el pana de la vega. Perfecto. Vamos arriba. Georgina, ¿tú no querías la cervecería? Míralo ahí, mira. Estamos entrando a la cervecería. Sácame los tígeres. Sácame los tígeres para afuera. Dile, salgan ahora, que hay un cumpleaños. Dile, salgan ahora, que hay un cumpleaños. Entramos a la cervecería. Era para Barrio Lindo que íbamos, pero te cumplimos tu deseo. Eso fue a los seguidores del zorro te informa, nada más, que se les complace. Es un petición. Vamos arriba. ¡Alvivales! ¡No me sentíos! ¡Vinó ahí! ¡El Wii U Wii U, para el St gatherings! ¡Ya! ¡No voy ya! ¡Ven callamos atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tráquenme la moneda Vamos arriba, entramos a la cervecería, estamos aquí Vamos arriba, qué papá, párate ahí Yo te lo dije Aquí tenemos el coronavirus, este se parece al coronavirus Por toda esta trenza, mírenlo ahí Ahí lo tienen, ahí va el coronavirus Yo te lo dije a ti que hay páspara Manito, ¿y qué pasó que tú estabas en la calle? Ya, ¿dónde tú trabajas? Ah, no, pero imagínate Imagínate, criatura Ay, mi madre, el güey güey de San Pedro, este es el de la Vega, este es el zorro te informa Quédenseme ahí, quédenseme ahí Ven, dame un trago ¡Gracias! ¡Has 260 ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, fresco! ¡Qué pampara! ¡El Wii U de San Pedro! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Soy un niño! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Ah, pero tenía muchachas ahorita y volviste! ¡Míralo ahí! ¡Te dejaron cruzar ahorita y te la volviste, verdugo! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Mira conmigo ahorita! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que el niño no hace... ¡Dónde está en Mueca! ¡Él va a sentir en Mueca! ¡Él va a sentir en Mueca! ¡Él va a tener que seguir corriendo! ¡Eso va a amanecer en la cama grande! ¡En la cama grande! Sí tenemos tres caramelitos subidos. Otro coronavirus, porque yo no entiendo estos malditos moños que se dejan esta gente. ¡Mira, míralo ahí! ¡Mira, mira! ¡El coronavirus es más lindo que ese moreno ese! ¡Padre celestial! ¡Eso es la más de luz a la gente con cuartos y con brillo! ¡Dávense y ya te lo de cerca! ¡Mueve, mueve! Dime, dale, dale. ¿Cómo que prende esto? No, no te apures, nosotros te la tiramos al bote La tiga ahí, ahí la llave, ¿cómo que prende, güey? Dice el freno, dale ¿Qué? Mira, comandante, me está conectando esto No tengo derecho, ponme más, amigo No te bajo, oye Comandante, me está conectando Vamos, vamos Yo te dije que yo te iba a prender la páspara Los guardias dejaste que a mí me gustaban Mira, mira, eso no da golpe ni nada ¿Cómo está bajado la fila? Oye, ahora andamos montados Ay, mi madre, qué páspara La pasora del coronavirus Mira, mira, los guardias andamos montados pasora 9-6 No andamos a un peso Yo quisiera ver que lo que se cree es que está parado Agarramos el verdadero cumpleaños Agárreme ahí, míralo ahí Ay, mecánico, mucho Mira otro, otro con los moños del coronavirus En vez de uno, son tres Tenemos la verdadera páspara, yo te lo dije El wiu wiu de San Pedro Ay, me voy a poner malo Soy un niño Esa está asustada Aquí cuadramos nosotros Caje de hierro, Pazona Creo que no me van a llevar aquí No, yo estoy adentro ¿Qué es lo que te pasa, mi hijo? Dime Pero maestro, mire, usted tiene mucho espacio para allá Tú eres guapo Tú eres guapo Entra para dentro Entra para dentro Que te bajes tu lío, mi hijo Entra para dentro Entra para dentro Ahora están haciendo Ahora están haciendo Tiro Ahora está Vamos arriba el motorista me iba a dejar vamos yo te dije que la papa por el zorro te informa aquí no andamos en cuento, aquí no andamos en muestras, es que se va con nosotros llevamos dos coronavirus ahí mira, dos coronavirus ah, yo creo que se ve bonito con esos moños vamos con los policías y al ando, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan, no lo dejan que te voy a acusar ahí tienes que ver a ti, así la ley, la ley mi amiga, ahí está la loja cocina, ahí está la loja cocina váyanse recogiendo mi amor no, vive una hora afuera váyanse recogiendo mi amor mire señor, es de la amabilidad es de la respeto que usted se merece usted está violando el toque de piel vaya gente ahora mismo a su casa no queremos causarle baby baby pero solo una vez para recoger mi amigo, una persona respetuosa le encase a la señora para que recoja sus aguares, ya que ella no estaba haciendo nada malo, estaba buscando su vida pero está violando el toque de piel así es, así es la señora muy cortamente está acatando el llamado y está recogiendo todo su malvito mi amiga, lamentablemente usted está violando el toque de queda este para adentro ahí va a salir otra vez, verduga que están dando el chance este para adentro mi niña, por la abuela casi es mejor no la fe, mira que no hay de aquí entra, entra cuando está en tu casa ah no, ella quiere lo que pasa es que ella quiere permanecer por adentro qué putina ahí ah no, no, no ahí, escupino un momento que es el que hay ahí calla si no lo que hay acatando, se vamos a la cara es que es cierto es que es cierto que va a hacer el miedo está en tu casa o no hay ¡tá borracha! Estamos rachas, ¿eh, por lo que nos canta? Ya, vete la boca que está haciendo, tú sabes ya que es eso. Dime, 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 dime. Se informa, metiendo la verdadera páspora. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Wii, wii! ¡Soy un niño! Bueno, el mayor se mató en un motor al mismo. ¡No, no, no, hombre! ¡En vivo, por lo que! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Está sacando carleta, está sacando carleta, está sacando carleta! ¡Ay, mi madre, qué páspora! ¡Qué páspora! ¡Wiii, wii, wiii! ¡El zorro te impola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡El gordo, el gordo, el gordo! ¡Este gordo va a llevar! ¡Este gordo va a llevar! ¡Este gordo va a llevar! ¡Dejen que tú ahí, que no tienes papel! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡En najayo, para quién estoy! ¡La película! ¡Vámonos, vámonos! ¡Brenda, componente! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Sotea! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Soy un niño! ¡Soy un niño! ¡Va a parar! ¡Viva a parar! ¡Soy un niño! ¿Usted es militar, maestro? ¡Ay, niña! ¡Está militar! ¿Usted era policía, maestro? Ya usted era policía. ¡Pero mi niño está sentado! Súbalo. 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 Usted es policía, maestro. Usted está presionado. Súbalo. Bueno, súbase para adentro. Ay, 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 ay. ¡Súbalo, maestra! ¡Súbalo, maestra! Váyanse pa' allá. ¡Gracias! Bueno, se empezó el plomazo, los plomos. Los plomos. El cerro te informa. El cerro te informa, te dijo que hay páspara hoy. Mira los peñones, mira los peñones, mira, mira. Vamos arriba, plomo. Se armó la páspara. Se armó la páspara, el cerro no tiene miedo. Plomo, 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 plomo. Plomo, coño. El cerro te informa, no tiene miedo. ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Qué páspara! ¡Qué páspara, el cerro no tiene miedo! ¡El cerro no tiene miedo! ¡Qué páspara! ¡Wiu, wiu! Nacimos un día para morir a otro. ¡Wiu, wiu! ¡El cerro no tiene miedo! ¡Wiu, wiu! El mayor de la rosa, no puedo decirse, se montó en su motor otra vez. ¡Qué páspara! Dejate pa' acá, otro. ¡Paso, paso! ¡No te emociones! ¡Wiu, wiu! ¡El cerro te informa! ¡El wiu de San Pedro, no de la vega! ¡El vivazó del junio! ¡El vivazó el junio! Salgan del vehículo Cuidado ahí Salgan del vehículo Salgan del vehículo Gracias.